Nela Martínez era una insumisa Ella fue una enamorada permanente de la paz La luchadora, la que nunca iba a rendirse Es esa mujer de una inmensa ternura La mujer pionera en la lucha política de las mujeres Respiremos profundamente Aspiremos del aire de la patria que sufrió y sacrificó a sus hijos para ser libre Tengamos amor por ella, la República del Ecuador Durante toda su vida ella siempre se dijo ser de cañá Era como un emblema para ella, como una carta de presentación Por supuesto ella siempre se describió como una niña inquieta Imagínate tú remontados de la montaña El recurso que había era el de la lectura para conectarse con el mundo Ella está impregnada de poesía desde su primera infancia Todo el plano cósmico, todo el plano de la tradición indígena Sabe asumirlo desde esa perspectiva poética Y ella empieza a escribir desde muy joven Había una empleada indígena que era la que les cuidaba Entonces mi madre su primer recuerdo es estar entre las faldas de esta mujer indígena Entonces había ya una ligación afectiva desde que eran bebés Y luego si ella va creciendo y nos contaba como un alarido Que tenía muy presente Despierta en ella la rebeldía ¿Por qué había que torturar a un ser humano? Y esa es la razón que hace que ella empiece a preguntarse Sobre por qué eran tan injustas las relaciones entre los patrones y los indígenas Y el pueblo indígena Y entonces esos gritos, esos lamentos Marcaron la conciencia de esta niña Que trató, como ella misma lo dice en sus palabras De solucionar de alguna manera De calmar ese dolor de alguna manera a lo largo de toda la vida Yo sé que viajaron con abuela Guayaquil Y ahí se hace amiga de Gil Gilber Y Gil Gilber le lleva donde Joaquín Porque parece que era el referente del momento Es decir, todo intelectual iba a conocer a Joaquín Gallegos Sin embargo ella conoce a Gallegos Lara Y se deslumbra con la personalidad de él Con la imponencia de la presencia que él tenía Y de su verbo para convencer sobre la necesaria rebelión de las masas Y que además impulsen ella esas capacidades intelectuales y políticas que tenía Cuando regresa ya a Cañara empieza una relación epistolar muy larga Muy larga Que es en el fondo un diálogo entre Sierra y Costa En donde ambos empiezan a descubrirse esos personajes De los que no se hablaba, del Montuvio, el Negro Este es un archivo de cartas Que es el primer fondo que organizamos Que es el epistolario entre Nela Martínez y Joaquín Gallegos Lara Son cartas que intentan traducir a este dirigente de la costa El papel de los indios en la revolución social en el Ecuador Son cartas que también traducen desde el lado de la costa El papel de los montuvios en la revolución social del Ecuador Entonces son cartas testimoniales de un momento de profundas transformaciones Algo maravilloso desde esa lectura de las cartas Queda muy claro que lo personal es político Cómo se construyó esa historia de amor con Joaquín Gallegos Aparte del enamoramiento que pueden tener dos jóvenes Había toda una construcción y un bagaje ideológico de la igualdad De que los hombres y las mujeres tenían que aproximarse al amor desde la igualdad Ella amaba Amaba la política, pero amaba la política para transformar una sociedad Y amaba un compromiso Y era el compromiso con los pueblos indígenas, con los trabajadores, con las mujeres Ese compromiso fundamental el que le movió permanentemente en su vida Y al llegar al Partido Comunista también impone un poco esa presencia Por sobre una práctica que era una práctica patriarcal evidentemente Pero tenía además aliadas como Dolores Cacuango Que fue otra rebelde Y que en la sierra estaba levantando el movimiento indígena Y entre las dos apuntalaban muchísimas cosas Como fue el trabajo con los indígenas y las escuelas populares que crearon en Cayambe Nela es quien funda la primera organización política de mujeres Una organización marcada indudablemente por una opción de izquierda Que fue la Alianza Femenina Ecuatoriana Las mujeres estaban destinadas a ser esposas, madres de familia Y al silencio Y yo creo que lo que menos tuvo Doña Nela fue el silencio Ella no guardó silencio nunca Y fue capaz de expresar a veces a través de su voz las inquietudes y las necesidades del resto de mujeres Ese fue un periodo que realmente ha dejado historia Porque ha permitido que la mujer ecuatoriana en este momento tenga derechos que antes no los tenía La Gloriosa fue una revuelta que comenzó en Guayaquil el 28 de mayo de 1944 Y se extendió a Quito Ocurrió digamos en esos días el derrocamiento de Carlos Alberto Arroyo del Río Que había firmado el protocolo de Río de Janeiro en 1941 Nela tuvo papel protagónico en la revuelta de Quito fundamentalmente Ella llega hasta la plaza de gobierno Entra a Carondelet con su gente Y ella es encargada en primer momento del ministerio de gobierno Uno de los primeros decretos que ella firma es la libertad de los presos políticos Entonces claro decimos se tomó el palacio y se hizo cargo del ministerio de gobierno En realidad se hace cargo del poder Tres días que fueron de una actividad febril sumamente intensa Que no permitía a la gente que estaba en el palacio de gobierno dormir siquiera Mientras está el pueblo, están los estudiantes de izquierda, están las mujeres Con AFE y está Nela Martínez también dirigiendo este proceso El resto de dirigentes políticos estaban estableciendo acuerdos para ver quién se quedaba en el poder Cuando toma el poder Velasco Ibarra Nela sintió que el movimiento popular había sido traicionado Que ciertas élites aprovecharon la circunstancia para enancarse en un espacio que les correspondía a otros Y ella sale a pie del palacio de gobierno Ni siquiera acepta que la trasladen Y llega a su casa en la calle Río Frío Y me contaba que durmió 24 horas seguidas Doña Nela se despierta Y con lo que se encuentra al día siguiente es con que le habían cancelado de su único cargo que tenía Eso hizo Velasco Por eso ella nunca confió Finalmente a partir de eso nunca confió en Velasco Nela Martínez Espinosa Fue la primera mujer que llega al Congreso que toma posesión del cargo de diputada Algo fundamental que deberíamos recordar las mujeres legisladoras Es que la Nela no vino aquí diciendo que representa a las mujeres Sino que fue una mujer la que vino a la asamblea a decir que las mujeres tenemos voz acá Y vino ella sí en representación de una clase social, de los trabajadores, de los obreros Hoy las mujeres en la asamblea somos el 35 o el 40% de la composición total de la asamblea Es uno de los porcentajes más grandes que hay en los parlamentos del mundo Y eso no es gratuito Pero ese es el resultado de que otras mujeres como Nela Martínez empujaron los límites Mi presencia era extraña en el Congreso Nacional Y al saludarla los dirigentes políticos reconocían por primera vez la ciudadanía de la mujer También en la altura del poder Bueno, había un debate en la izquierda latinoamericana Y era la... Debía existir colaboración de clases o no Yo creo que mi mami estaba en contra de eso Ella pensaba que no había que colaborar Que el proletariado no podía colaborar Seguir colaborando con la burguesía permanentemente Entonces, esa era la diferencia fundamental con la dirigencia del partido Y a ella le prohíben la militancia en el año 57 durante un año Pero ella decide nunca más regresar Es una mujer que no tuvo partido pero que nunca perdió el norte Yo sabes que recuerdo de la infancia el llanto de mi madre cuando la sacan del partido Tengo... Pero así en mi sentido el llanto de ella profundo Sin embargo, ella vuelve a levantarse y esta vez organiza Unión Revolucionaria de Mujeres Que tiene un combate feroz con la dictadura de los años 63, ¿no? Hubo una vez cuando tuvimos las terribles dictaduras del cono sur Que en la casa de Nela llegó a estar un grupo de 40... De más de 40 exilados entre chilenos y argentinos Todos tuvieron comida, todos tuvieron techo, todos tuvieron cariño No solo de Nela, sino de su compañero de vida, de Raimón Meriguet Que fue un hombre tan inmenso y tan maravilloso como la Nela Fueron largos periodos de lucha, no solamente míos Hay toda una generación de intelectuales ecuatorianos Que dejaron de escribir poesía, relato, libros Y que se dedicaron a trabajar en favor de la clase trabajadora Quienes escribimos hemos sentido que ella podía haber sido una gran literata Si estaba exclusivamente dedicada en ese espacio a escribir Pero realmente también la parte poética alimentó su militancia política Y a través de sus textos se puede encontrar esa raíz igualmente Este es el libro que lo comenzó escribiendo Joaquín Gallegos En los 30 Y ella, Doña Nela, lo concluye en los años 80 Yo creo que sentía que había una deuda que quedaba ahí No solo con Joaquín, sino también con el pueblo indígena Y ella quería terminar con eso Y ella sentía, lo vio, lo palpó, lo sintió en su piel Que los indígenas construían la historia sobre sus propias espaldas Entonces a mí me parece un final hermoso, una riqueza adicional Un complemento perfecto para lo que había hecho Gallegos Lara Y ese es como el legado en forma de libro Que en su momento, que me resulta curioso cuando lo estaba releyendo Es que se destacaba el nombre de Joaquín Gallegos Y el de Nela se ponía muy pequeñito Cuando en realidad, si uno lee la obra Más de tres cuartas partes de esa novela están escritas por Nela ¿Cómo recordar a Nela Martínez? Para mí, fundamentalmente Como una mujer Que abrió el camino de la lucha política de las mujeres Que la legitimó como tal en Ecuador Nos deja ese legado de valentía, de claridad, de decisión política Nos deja también esa claridad respecto de los límites Que pueden existir en el mundo político De las decepciones que ese mundo puede generar Pero también de la esperanza que es permanente como seres humanos Pero también esa inmensa mujer política Que me enseñó Que la lucha hay que darla de pie Hay paredes con las que se topa Y ella nunca se rompe Nunca En ningún momento Entonces, ese también es como un legado importante De que a pesar de todas las dificultades A pesar de los problemas económicos, políticos, sociales Hay posibilidades de cambiar el mundo Porque ella lo hizo Realmente lo hizo Pero yo creo que hay que recordarla viva Viva en cada una de las mujeres, sobre todo Y en rebeldía En insumisión permanente Eso En insumisión Si estas son mis últimas palabras Es para llamar al sentido y espíritu patriótico De los que no hemos vendido el alma al diablo de la traición El respeto a la patria Es el respeto a su independencia y soberanía plenas Tengamos el honor de merecerlas Gracias 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 Gracias